Estamos en una zona segura, prepárense para luchar Ya me llego una bala No veo de donde Ya, 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 ya Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Enemigos por aquí ¡Deje, deje! Ah, deja de... Ah, tiene trofe Malditos mío ¿Vamos? Me pasó arrasando ¿Me está dando alguien más? Ese güey tiene un tiro muy claro ¡A batido, a batido, a batido, a batido! Solo falta de que está por aquí El de aquí está batido Ah, ok Va a ir por él Sí Nooo, me la creo, eh Ah, me estaba dando su otro pana Yo pensé que me estaba dando él y dije, ay, cabrón Ahí está Déjame ver tu fea cara, bastardo ¡Ah! ¿Me viste? ¡Uy, está! ¡A los dos pinches puercos! ¡Es la baja! ¿Qué pro? ¿Qué pro me vi? Deja, saco clip antes de que otra cosa